¿Qué es la simbiosis y la unión de dos temas importantísimos? Está dando un resultado muy demasiado importante a nivel del mundo. Hay una revolución con el tema del astroturismo, el turismo astronómico. Si teniendo Catamarca los mejores cielos, por lo menos de la Argentina, eso lo digo yo con conocimiento de causa, no podemos abstraernos del tema y tenemos que ir hacia adelante. Y tenemos que generar el nuevo producto astroturismo para poder brindárselo a los turistas que nos visitan a Tinogastro. Bien, ¿qué zona se pudo recorrer, imprimir alguna imagen como para que se vaya ya dando un registro de esta región del departamento? Es impresionante lo que se puede ver, es impresionante lo que se puede fotografiar. Los lugares más bonitos son los lugares que no hay luz, los más oscuros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar la gente? Es lugares oscuros. Inclusive se puede hacer astronomía sin ningún aparato, como lo hacían los pueblos originarios, como lo hacían nuestros pueblos ancestrales. O sea, con los ojitos, con la oscuridad y mirando el cielo. Nada más. Después si podés agregar un binocular, si podés agregar un telescopio, ya es otra historia. Pero hacer astronomía mirando el cielo y deleitándonos de lo que ocurre en el cielo, porque ocurren muchas cosas muy bonitas. El cielo no es un conjunto de estrellas intrascendentes que la miramos y después nos pasamos la mayor cantidad de horas mirando el piso. Tenemos que acostumbrarnos a mirar más arriba, más al cielo, porque eso nos hace más humildes. Siempre digo yo, como síntesis, mirar el cielo y comprender el cielo, comprender la mecánica celeste, nos hace más humildes. Porque nos hace reflexionar de lo pocas cosas que somos. Somos la nada misma. Y no sabemos nada. Estamos en medio del universo, en una tierra que es apenas una pequeña motita de polvo en el universo cósmico. Una cosa de locos. Y eso nos hace reflexionar duramente a que nos tenemos que bajar del pómico, como dije recién. Nos tenemos que bajar del caballo. Tenemos que dejar de ser orgullosos. Tenemos que dejar de ser egoístas. Y hermanarnos. Abrazarnos. Porque es de la única manera que vamos a salir adelante. Y para eso, y eso es lo que nos enseña mirar el cielo. Nos enseña la astronomía. Aunque sea una astronomía casera, no de avanzada. Una astronomía casera como nuestros pueblos originarios. Usted abrazó esta pasión por la astronomía, siendo de otra profesión, pero que la mantiene muy... o lo mantiene usted ocupado y de alguna manera tratando de difundirlo mucho más. Yo hago las dos cosas. Yo soy contador público porque eso me da de comer. Y hago esto que en realidad me produce gastos. Y mucho gasto. De hecho, haber invertido en forma privada, porque no recibí ninguna ayuda de ningún tipo de gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, ni internacional, ni nada. Lo hice con mis propios recursos de a poquito, durante muchos años. Construí un observatorio astronómico que fue el primero en Catamarca, en la ciudad de Catamarca, porque ya había otros inaugurados en Pomán, en Aconquija y en Santa María. Pero el primero en Catamarca. Pero esos son estatales. Eso es con esfuerzo y dinero estatal. Lo mío es privado y lo mío tiene mucho valor porque es un esfuerzo nada más que mío. No hay ayuda de ninguna naturaleza. Y lo puse a disposición de la comunidad justamente por esto, por esta cuestión que recalco de que nos hace ser más humildes, nos hace ser más participativos, nos hace hacer... La astronomía nos hace ser más generosos. Y como siempre digo y dije al comienzo de la charla, la verdadera revolución del conocimiento está en compartir el conocimiento. Porque el conocimiento se multiplica cuando lo compartimos. Bien. ¿La idea es extender estos talleres, darle contenido en el tiempo? Bueno, la idea es extenderlo. Esta vuelta fue un esfuerzo particular y privado de los chicos del instituto. Ha sido una cosa creada por ellos. Ellos me han ido a contactar a Catamarca. Yo les acepté el desafío porque yo soy tinogasteño, me siento tinogasteño, amo tinogasta. Y bueno, les acepté rápidamente venir a darles esta charla y venir cuantas veces ellos quieran. ¿Hay un evento también que está previsto a futuro en Nucarrestes de este año por parte suya? Están las segundas jornadas nacionales astronómicas de Catamarca. Que se van a llevar a cabo 14, 15 y 16 de octubre. Yo los invito a los tinogasteños que quieran hacerse una llegadita a Catamarca y llegarse después al rodeo porque ahí se va a desarrollar. Que se vengan porque el día 14, o sea, el segundo día de la jornada, va a haber un eclipse parcial de sol. Un evento interesante en Catamarca. Y estamos todos preparados como para sacarle un jugo a ese evento.